Vamos de inmediato con Yarelis Ureña. Yarelis, adelante con tu reporte en vivo. Buenas tardes, Mirna Guadalupe. Efectivamente, en una reunión de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Stevenson Girón, director de esta institución, presenta formalmente su renuncia al cargo. Hay que mencionar de que en esta Junta Directiva se iba a abordar precisamente el tema de la destitución del señor Girón. Sin embargo, el director entonces decide presentar formalmente su renuncia, que será efectiva a partir del 31 de diciembre, cuando ya deje de estar al frente de esta institución y en su lugar se ha informado que ocupará el cargo a partir del 1 de enero, Rubén Darío López, subdirector de la Caja del Seguro Social actualmente. Sin embargo, conversamos con miembros de la Junta Directiva de esta entidad, quienes nos manifestaron de que aunque el señor Girón no iba o no presentara su renuncia, ellos iban a pedir su remoción. Vamos a presentar de inmediato esas declaraciones por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y también del ministro Miguel Mayo en cuanto a lo que se espera de ahora en adelante tras la renuncia del señor Girón. En la Junta Directiva de la Junta Directiva, el señor director general presentó renuncia formal por razones personales a partir del 31 de diciembre de este año. ¿Qué excusa dijo? Razones personales. ¿Y para cuándo se tiene previsto elegir al nuevo director de la Caja del Seguro Social? La Junta Directiva va a llamar a escrutinio a partir de enero. Tenemos hasta 90 días específicos para escoger de aquellas personas que entreguen su currículo para dirigir los destinos de la Caja del Seguro Social. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Tuvimos reunión con el ministro de Economía y Finanzas, que somos los dos representantes del Ejecutivo ante la Junta Directiva. Analizamos el martes pasado la situación de la Caja en forma objetiva. Decidimos que efectivamente nuestro voto, en caso de que se hubiera tocado el tema, hubiera sido a favor del cambio para que la Junta Directiva y el nuevo director tuvieran nuevamente un nuevo canal de comunicación con más confianza para sacar la institución adelante. ¿Y cuál fue la... Así es, se informó además de que se abrirá entonces un proceso de convocatoria para que aquellos aspirantes a ocupar este cargo puedan presentar sus aspiraciones. Hay que informar de que el señor Girón también presenta su renuncia tras todas esas críticas que se daban en este momento por la falta de medicamentos y también toda esa polémica que hubo en torno a las licitaciones para la adquisición de más de 90 ambulancias a un costo de 24 millones de dólares. Sin embargo, entonces, a pesar de todas esas críticas, el director de la Caja del Seguro Social decide renunciar a su cargo y se mantendrá en este puesto hasta el 31 de diciembre. Podemos informarles también que previo a esta Junta Directiva en la Caja del Seguro Social, un grupo de sindicalistas estuvo allí protestando, exigiendo no solamente la renuncia del señor Girón, sino de toda la Junta Directiva en forma general. Pero, por supuesto, esto se lo vamos a estar llevando más adelante. Mirna, compañera, es el informe a esta hora. Sabemos, Yarelis, por el momento, quién pudiera ser el reemplazo. Se habla del subdirector. Pero, ¿quién es el subdirector del Seguro Social? Mucha gente no sabe ni siquiera cómo se llama. Exactamente, Mirna, se habla de que a partir del 1 de enero, entonces, lo estará reemplazando el señor López, quien funge actualmente como subdirector de la Caja del Seguro Social. Incluso ya se mencionan algunos nombres de quién podría estar ocupando este cargo. Se habla de la figura del ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, y también se menciona extraoficialmente al secretario de Metas, Carlos Duvá. Sin embargo, son nombres que se mencionan extraoficialmente en torno a esta renuncia de parte del señor Stevenson Girón y que podrían, entonces, estar ocupando este cargo. Bien, gracias, Yarelis. Más adelante regresamos contigo. Tenemos acá en el estudio también más reacciones específicamente del director. Vamos contigo, Lupe, con más.